¿Cuánto no sabes cuánto? Esa es la nave que les conseguí para que los lleve hasta el rancho. Full equipo, tanque lleno. La tengo que revisar, coyote. No es necesario, patrón. Muy bien. Muy bien. Vámonos. ¿Qué pasa, Victoria? Vamos. ¿Qué pasa? Lo que pasa, Soledad, es que todo esto se ve igual. Siento que llevo caminando días y me siento espantosa. No me he lavado los dientes. En días no me he bañado. Tengo ganas de llorar. No, 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 por Dios, no llores, Victoria. Porque las lágrimas no te permitirán ver las estrellas. Así me decía mi mamá. Sí lo decía. Soledad, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, estoy perdida. ¿Y tú me vas a recitar poesía? ¿Quieres que te odie otra vez? Aunque me muriera aquí mismo, ya lo logré. Logré vencer mis miedos, a mí misma. Y eso no me lo quita nadie. Ni el hambre, ni la sed, ni la propia muerte, Victoria. Así que vamos, ándale. Vamos. Doctora, ya estoy lista. ¿Me puede llamar un taxi, por favor? No, no, no se preocupe. Yo la llevo a su casa con mucho gusto. Mi niño, mi Marquitos. Ese miserable me le puede hacer daño. Él lo odia. Tengo tanto miedo, doctora, por mi niño. De mi Diana, mi hija. ¿Qué va a hacer de la vida del niño? Y de mí sin... sin nuestra Dianita. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo primero que voy a hacer cuando vea a mi hija, a Lola, es decirle cuánto, cuánto la amo. A ella, a Rodrigo, a mi nieta. Soledad, yo no te quiero aguar la fiesta, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar quien nos ayude. Y después, recuerda que Lola está con el miserable de Ángel, que no se te olvide. No, pero tú no conoces a Lola. Yo sí, yo sí la conozco. Ella es una guerrera, es mi salamandra, que cuando cae, cae de pie. Y bueno, seguramente va a enfrentar a ese tal Ángel. Lo va a enfrentar. Y si es posible, enfrentaría al mundo entero. Ella es una guerrera. ¡Ya deja de preocuparte por Andrés! ¡Es un imbécil! ¡Por Dios! ¡Es un hombre como cualquier otro hombre! ¿Por qué intentas conservarlo tanto si ni te quiere? ¡Hay otros hombres en la calle, Débora! ¡Por Dios! ¿Por qué me dicen eso ahora, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste cuando era niña? Y tuve que soportar que me rechazara una y otra vez, una y otra vez. Y luego, cuando crecí, me metaste en ese avión para que vos siguiera a Andrés a Boston. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque, mi vida, quiero que me perdones. Hubo un tiroteo en un hotel de la ciudad. Las víctimas han quedado claramente identificadas. El comisario Fulgencio López y el prófugo de la justicia, Ramón Noriega, quienes cayeron durante el enfrentamiento. ¿No me dijeron? ¿Dijeron Ramón Noriega? ¡No! 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 ¡Huyita! ¡No! Soledad. Yo no tengo a nadie que me espere. No hay un marido que me espera. No hay una hija que me espera. Si yo me quedara aquí, por el resto de mi vida, a todo el mundo le daría igual. Victoria, mírame. Mírame. Es una mujer bella. Eres una mujer joven. ¿Eh? Y mientras tengas vida, siempre, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Eh? Vámonos, querida. Vamos. ¡Au! A ver. ¿Puedes? Sí. ¿Y aquí fue donde tuvieron a mi mamá secuestrada? Aquí mismo. En este palacio, era que tu papito tenía a tu mamita. Y te voy a contar una historia. ¿Aquí? Aquí tu papito amarraba a tu mamita. Y la hacía sentir suya. Todita, todita. Y así mismo lo voy a hacer contigo. Dolores, volcán. Te voy a amarrar. Y te voy a someter. Y te voy a diestrar. Para que aprendas quién es tu dueño. Y tú no mires. 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 Y tú no mires.